Otro año que queda atrás, mil reinventos que recordar, otro año mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen igual, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad, Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. ¡Feliz Navidad!